Castillos en el aire, club de vuelo, da sus primeros pasos en el mundo de la simulación. Hemos elegido el Siai Marchetti SF-260, un avión rápido, versátil, se puede volar instrumental, full aerobatic y además es precioso. Tal como ha hecho las fuerzas aéreas neozelandesas, lo hemos equipado con un EFIS completo Garmin 1000. Y hemos elegido la versión de Real Air, el Siai Marchetti. Bueno, empezamos la construcción, baderas, asientos, todo reciclado, diseño de controles, probando la configuración, asientos de pantallas, probando la ergonomía, nos han visitado amigos, familias. La verdad es que se ha agradecido. Han sido dos años intensos de trabajo en la que en todo momento estábamos deseando ponernos a volar. Hemos elegido para instrumentarlo el pack de 3 de SciTech, con comunicaciones, navegación, doble navegación, doble comunicaciones, piloto automático, flaps, tren aterrizaje, trim. De momento y por problemas de presupuesto vamos a disponer solo de un proyector a 110 grados. En el futuro esperamos tener tres con una gráfica Matros a 210 grados. Lo que nos va a permitir hacer tráfico visuales, mirando la punta del ala, mientras estamos viendo en cola. Probamos la óptica de proyección en la pared, centrado de pantallas, y por supuesto, que no se nos olvide comer. Bueno, como podéis ver, cualquiera es bienvenido. Una vez terminada la carpintería, había que configurar, instalar programas, y la verdad es que sin los compañeros de Hispani Airways no hubiese sido posible. Aquí tenemos a Fernando y a Iván, que han configurado el sistema, lo han probado todo y lo han dejado ideal. La verdad es que vuela de maravilla. Y además, lo han pintado con los logos del club, y los colores del club. La verdad es que se han pasado horas, desde que instalaron, montaron el ordenador, hasta que lo instalaron todo. De nuevo, gracias. La verdad, como podéis ver, han hecho un trabajo maravilloso. Aquí tenemos el SF260, aproximándose al aeródromo de Antequera. Portofotografía para terreno hiperrealista. La generadora de meteorología REX, que crea nubes, la verdad es que son verdaderos algodones. Bueno, ya sabéis, soy bienvenidos. Os dejo ahora con un vídeo de Real Air, de la compañía Real Air Simulations, que nos muestra las capacidades de vuelo de este precioso avión. Real Air, de la compañía 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 Real Air, de ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!